Con honores al marino Danilo Manzano Fuentes, quien falleció en el hundimiento de una estación de guardacostas situada en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El cuerpo del militar arribó a Guayaquil este miércoles para posteriormente ser trasladado a Montalvo, en la provincia de Los Ríos, de donde era Oriundo. Hasta las instalaciones de la base naval sur en Guayaquil fue trasladado el féretro del marino fallecido, recibido con todos los respectivos honores militares. Pasó lento hasta ubicar el ataúd en esta capilla ambiente, en donde se ofició una misa, en la que estuvieron presentes familiares y amigos del hechizo. Los presentes hicieron una fila para pasar por el féretro, cubierto con la bandera, y despedirlo. Esto previo a que fuera ya trasladado a Montalvo, provincia de Los Ríos, en donde era Oriundo. Me comunicó que las instalaciones no eran adecuadas, estaban en pésima condición. Por otro lado, el contraalmirante Carlos Vallejo, director nacional de espacios acuáticos de la Armada, habló de lo ocurrido y del estado de la infraestructura en general de las estaciones flotantes. Las tres estaciones de guardacostas móviles, estas fueron construidas en el año 2009. Desde esa fecha hasta la presente, nunca ha habido ningún inconveniente. Se han mantenido los estándares de seguridad apropiados con las exigencias del caso. Y es la primera vez que nos sucede una cosa de esa naturaleza. Al tiempo de explicar que previo al hundimiento de esta unidad móvil hubo una explosión, y que aparte de la muerte del marino Danilo Manzano Fuentes, de 25 años de edad, hay personas que aún se desconoce su paradero. Hay tres desaparecidos, que son civiles. ¿Qué hacían los civiles ahí? Ellos estaban, eran en total de cinco, y dos civiles se encontraban haciendo un trabajo de mantenimiento en la base móvil de acuerdo a lo que estaba programado. Y aunque aún no se establecen las causas que generó este accidente, hubo una explicación. La explosión es acá en la obra viva, ¿no es cierto?, bajo la línea de flotación, porque para que se haya hundido, aquí se produce el orificio y esto hace que la estación flotante se hunda. Esta estación de guardacosta móvil se encontraba situada en el cantón San Lorenzo, en el río Cuyabeno, provincia de Esferaldas. Al momento de la tragedia se encontraban 27 personas a bordo. Lo que ha ocurrido, las autoridades de la Armada del Ecuador ya designaron una comisión de investigación para conocer las verdaderas causas que generó este accidente. Gilina Plaza, Telegrama Noticias.